Hola, en esta ocasión voy a prestar un asesoramiento jurídico de carácter sucesoral al señor Gabriel S. El señor Gabriel S. se pone en contacto con mi persona a través del programa número uno, el canal número uno de YouTube, Wender Enrique Sin Límites y Wender Enrique Sin Filtro. Bueno, vamos a escuchar el planteamiento del problema que tiene el señor Gabriel S. A ver cómo podemos ayudarle. Buenos días, mi nombre es Gabriel Miranda Sánchez, vivo en Venezuela, soy cubano, de hace muchos años que estoy viviendo aquí. Yo tengo una herencia en España de hace muchos años, de hace muchos años de mi abuelo que se llama, se llamaba Gabriel Miranda Sánchez y yo necesito, perdón, Gabriel Miranda Hernández y yo necesito saber qué papeles tengo que buscar para empezar los trámites para cobrar esa herencia. Hace años que no la dejó mi abuelo. ¿Ya? Muchas gracias y espero su respuesta. Ok. Bueno, señor Gabriel, como entenderá usted la materia de sucesiones... Doctor, la herencia que le estoy hablando está en España. Sí, claro. Allá, por eso es que, disculpe, le había olvidado decirle ese detalle. No se preocupe. Gracias. No se preocupe. Señor Gabriel, como usted entenderá, la materia sucesoral, el tema de herencias y más la suya, que tiene una cantidad de años que no la han accionado ustedes, es una materia que no propiamente es que sea compleja, sino que requiero de más información para darle la solución más acertada. No obstante, con los pocos datos que usted me suministra, le puedo dar una asesoría amplia, una asesoría en líneas generales, que pudiera, pues, de acuerdo a otros datos que no tengo, cambiar algunas cosas, ¿no? Lo primero, decirle que el ordenamiento jurídico español, los diferentes tipos de jurisprudencias que existen en esta materia, nos dejan a nosotros la posibilidad de reclamar su herencia en un lapso no mayor a 30 años después que usted se ha enterado o ha sido notificado de la extinción humana de su señor abuelo. Y allí radica el tema, pues, de lo que necesito yo conocer de su extinto abuelo, por ejemplo, la fecha, el lugar donde murió, donde vivía, en cuál notaría, si usted lo supiera, dejó registrado, si murió ab intestato o murió testado, es decir, si dejó testamento o si no dejó. Es importante saber que en el ámbito sucesoral la persona puede dejar herencia de dos maneras. Ab intestato es cuando la persona muere y no deja unas últimas voluntades registradas en una notaría, es decir, muere sin testamento. En este sentido, se aplican los principios generales del derecho sucesoral, se aplica la ley para hacer una repartición equitativa de los herederos reales que haya dejado el señor. Pero también, independientemente de las legítimas, de todas las instituciones jurídicas que existen y que rodean este tema, también la persona puede dejar unas últimas voluntades o un testamento registrado, particularmente con la asignación a cada persona de una parte de la herencia. Es decir, las últimas voluntades, si quedan registradas, se imponen ante el derecho y los principios generales del derecho sucesoral. ¿Por qué? Porque es la voluntad de la persona dejar por escrito a cada quien lo que él pensó se merecía de su parte. No obstante, repito, si muere a pintestato, entonces se aplica la ley, la repartición equitativa entre los herederos legales, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso cuando la persona muere testado, muere con un testamento, puede inclusive legar también algunas propiedades a personas ajenas a su grupo afectivo, a su grupo familiar, ¿no? O sea, puede dejarle una propiedad, por ejemplo, a un amigo, en calidad de legatario. ¿Ok? En este sentido, pues yo quiero, señor Gabriel, que esto es un proceso que hay que abrirlo, donde debemos iniciar nosotros, es un procedimiento un poquito amplio, porque nosotros tendríamos que empezar, ¿verdad?, a localizar el acta de defunción. Con el acta de defunción necesito otra documentación que le haga usted legítimo heredero. Si usted tiene copia de ese testamento, lo necesito, y si no la tiene, yo tengo que ubicar dónde está el testamento de este señor, si dejó o no dejó testamento, perdone, y en ese caso, ver en qué sitio lo dejó registrado. Si no dejó testamento, entonces necesitamos solicitar una serie de actas, de informes al Registro Nacional de la Propiedad, para ver realmente qué fue lo que este señor tuvo como propiedad al momento que murió. De allí, entonces, procederíamos a la solicitud de un informe de últimas voluntades, por si acaso la persona atestó, allí sabemos con exactitud dónde está ese testamento, el cual nos tocaría ubicar. También se solicitaría un certificado de seguro. Aquí en España, hace muchos años, las personas mayores suelen normalmente, dentro de la cultura del ahorro, los bancos tenían a bien hacerles seguros de vida con determinación de fallecimiento, es decir, que se hacen activos una vez la persona fallece, hacia sus herederos o hacia un beneficiario determinado. Con toda esta documentación, entonces nosotros pasaríamos a solicitarle al señor notario que había tenido el difunto confiar su testamento, para que se nos emita una copia autorizada del testamento. La copia autorizada es una copia que existe, la copia simple, pero también existe la copia autorizada, que es la que necesitaríamos para abrir el ámbito judicial, para abrir un juicio de reclamación de ese heredso. ¿Ok? Este... ya que, bueno, se han pasado tantos años, como podemos entender, ya no podemos invocar a los interesados a una lectura de un testamento que fue hace casi 30, 40, 50 años, aunque tenemos 30, ya lo he dicho anteriormente. Bueno, una vez que la vía judicial, la jurisdicción se aboque a abrirnos el juicio, habrá, pues, unas actuaciones judiciales donde se le dará a usted la razón o no. Acuérdese que con esto iría aparejado también un pago de impuestos de... de todo tipo, es decir, que tienen impuestos sucesorales, sería que había un puesto de... 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 de donaciones y... y este tipo de herencia, hay que pagar también los impuestos. Y así, pues, todo en función de un juicio muy... muy particular en el cual, pues, un juez se pronunciaría a restituirle a los... a los... a los herederos esos bienes, ¿no? Nosotros tendríamos que encargarnos de todo esto por la vía del apoderamiento y ya tendríamos nosotros que abrir una consulta telemática con usted para discutir los pormenores e indicarle cómo nos va usted a apoderar a nosotros para nosotros hacerle la reclamación de esa herencia y este... y mantenerlo tanto usted como beneficiario o principal beneficiario de esta... de estas voluntades que haya dejado o no, suscrita el... el señor Gabriel Miranda Hernández, que ha sido la persona que... que... que presuntamente ha dejado la herencia. Eh... espero se ponga en contacto con mi persona vía WhatsApp y, este... podemos abrir, eh... cuando usted tenga bien, eh... ese procedimiento. De hecho, eh... pronto estaré por allá, por Venezuela, eh... soy abogado venezolano también y, eh... pues voy a pasar consulta a... a mis despachos en la ciudad de Puerto Píritu, en el estado de Onzate. Muy buenas tardes y... quedo completamente a sus órdenes.